Te quiero también preguntar muy rápido por Harris-Waltz. Dicen que es la fórmula presidencial más radical izquierdista en la historia de los Estados Unidos. Cuéntanos quién es este personaje que va a acompañar a Kamala Harris. Mira, para hacértelo muy corto, este señor es uno de los impulsores de la agenda progresista más radical de todos los que se conocen y que han estado en posiciones de gobierno durante la época de los grupos de choque. Él permitió que Black Lives Matter hiciera lo que mejor le viniera en gana, así como también ha ampliado todas las políticas que están vinculadas a la Agenda 2030 y al progresismo. Por un lado están los conservadores aplaudiendo que Kamala Harris haya tomado como parte de la campaña hacia la vicepresidencia a este individuo porque las evidencias están claras de su agenda radical. Hay miles de videos, miles de imágenes, pero adicionalmente a ello, todas las acciones ejecutivas y todas las leyes que ha impulsado para hacer de los Estados Unidos un país socialista. Pues Maybol, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo del Rojo. Como siempre, darte un fuerte, fuerte abrazo. Un abrazo para ti y para toda la audiencia.